cuál es el parentesco que tiene conmigo el hijo del único hijo de la esposa del hijo único de mi abuelo muy bien profesor si yo realizo esto lo primero que diría acá es que acá estoy yo esta escala dice mi abuelo esto lo que debo ubicar esto será uno mi abuelo entonces esto es padre y esta escala es mi abuelo este es abuelo y este es uno luego retrocedo hijo único su hijo único es dos y sería el dos hijo y como es hijo único no tiene hermanos que quede claro esposa profesor esto sería tres esposa sería tres de la único hijo de la esposa único hijo de la esposa entonces si hay es el único hijo de la esposa es yo es yo tres vuelvo acá tres luego acá no tres este es tres esto es cuatro único hijo cuatro luego el hijo él dice único hijo del hijo cinco el único hijo entonces profesor para acá bajamos uno más y acá está el hijo y sería cinco el hijo el único hijo el hijo qué parentesco tiene conmigo el hijo o sea estoy hablando profesor entre estos dos qué parentesco tiene conmigo él él que qué significaría mi hijo la respuesta academia dinos clase personalizada hola y